Corredito que traigo en el repertorio No te da el daño decirme, ahí va Trabajando, así tengo todo lo que me he ganado Paso a paso no me arranco y sin descanso la envidia la hago por un lado Y a gusto la navegamos, sordos pa' chamear y pa' manejar En un deportivo ando, ruletíamos por la finiquera ando circulando Corta edad la que tengo pero aquí andamos a Culiacan saludazos Traigo de sangre a ver daño Es por mi papá que hasta el cielo va Y arriba me está cuidando De muy morro recio la viví Y empezamos a sobresalir Y al amigo echó la mano La vida es una hay que vivirla a mí Que ruge el motor del Infinity Por el frigo he chicoteado Aquí ando en el otro lado De la vida derrotando No hago panchos Mientras la ruidita suelta siga dando Los corrientes no me gustan Y a los amigos con dedos de la mano A eso los traigo contados No hablaré de más Solo la verdad Lo que se ofrezca Aquí andamos Con permiso ya me voy de aquí Jalecito que está por venir Y hay que atender el changarro Hasta aquí en su forma de vivir Que yo busco un mejor porvenir Si señor soy abeldaño Me retiro un saludazo Ahí nos miramos al rato